Estabas tú, estaba yo, estabas tú en mi ilusión Me amabas tú, te amaba yo, fue nuestro amor un volcán Te fuiste tú, me vine yo, desfalleció el corazón Me olvidas tú, te olvido yo, hay humo en el corazón Si te has ganado me olvido, tu nombre ya es sombra, quiero vivir en mí Donde hubo llamas que abrazan, cenizas no quedan, que el viento llegó Si te has ganado me olvido, tu nombre ya es sombra, que no vive en mí Donde hubo llamas que abrazan, cenizas no quedan, que el viento llegó Si en la que vuelves unido de ayer, mi alma nunca ha forzado un querer No estás en mí, no estoy en mí, otro rosa y floreció No estás en mí, no estoy en mí, otro rosa y floreció Estabas tú, estaba yo, estabas tú en mi ilusión Te amabas tú, te amaba yo, fue nuestro amor un volcán Te fuiste tú, me vine yo, desfalleció el corazón Me olvidas tú, te olvido yo, hay humo en el corazón Si te has ganado me olvido, tu nombre ya es sombra, que no vive en mí Donde hubo llamas que abrazan, cenizas no quedan, que el viento llegó Si te has ganado me olvido, tu nombre ya es sombra, que no vive en mí Donde hubo llamas que abrazan, cenizas no quedan, que el viento llegó Si el ave vuelve azulido de ayer, mi alma nunca ha forzado un querer No estás en mí, no estoy en mí, otro rosa y floreció No estás en mí, no estoy en mí, otro rosa y floreció